Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecerle a Astrid, la doctora Astrid Ucria Ramos, el estar con nosotros para impartir este seminario. Y luego, bueno, comentar que personalmente es para mí un placer presentarla, ya que he tenido la suerte de compartir con ella, pues bueno, más de una jornada de trabajo y de la que puedo destacar su gran dedicación y pasión en toda su labor académica. Entonces, bueno, Astrid es doctor en Ingeniería Informática por la Universidad de Murcia y actualmente es personal docente investigador en el Departamento de Ingeniería de Sistemas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, en Medellín, Colombia. Las líneas de investigación en las que Astrid desempeña su labor son las tecnologías de la web semántica, la ingeniería del software y el análisis y el diseño de sistemas de información. Toda esta labor la realiza como miembro del Grupo de Investigación en Ingeniería en Tecnología de las Organizaciones y de la Sociedad de la Universidad de Antioquia. Además, externamente colabora con el Grupo Tecnomod de la Universidad de Murcia en el que realizó su tesis. Hoy Astrid va a dedicar 45 minutos a la disertación titulada Ontologías en Inteligencia Artificial, Aplicaciones y Métodos para Evaluar su Calidad. La ponente va a intentar en este corto espacio de tiempo darnos unas nociones básicas pero extensas del concepto de ontología en inteligencia artificial. Para facilitar su compresión, introducirá algunos proyectos y aplicaciones reales en las que se aplican. Y, finalmente, Astrid nos va a presentar OCUED, que es un framework de evaluación de ontologías liderado por ella y que, además, goza de gran popularidad entre la comunidad, como así lo demuestran las diferentes publicaciones científicas relacionadas con ella. Entonces, bueno Astrid, sin más, os dejo con la compañera que seguro que está deseando transmitiros todos los conocimientos sintetizados para este vídeo. Así que nada, gracias Astrid y te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Manuel. Pues, bueno, la presentación ha sido bastante completa. Muchas gracias por todas esas palabras y esa presentación tan especial. Bueno, entonces, no voy a entrar más en detalle. Ya Manuel ha dicho esa parte de lo que vamos a trabajar, entonces voy a mostrar de una vez el contenido. Inicialmente voy a hablar muy poco y muy general sobre lo que son los datos y grafos de conocimiento. Voy a pasar a dar una definición formal de ontologías. Luego voy a mostrar algunas aplicaciones en las que he venido trabajando en clasificación semántica, sistemas de aprendizaje en salud y sistemas actuales de información de investigación. Y, finalmente, como lo dijo Manuel, voy a pasar a la evaluación de la calidad. Bueno, entonces, los datos son esa entidad mínima de información, ¿cierto? Entonces, yo creo que todos sabemos qué son los datos, entonces no voy a entrar en mucho detalle, pero sí un dato curioso es cuántos datos hay en el universo digital. Exactamente en diciembre de 2020 se hizo un estudio en el que se detectó que había 6.4 por 10 a la 22 datos, pero eso no nos dice nada. Si nosotros comparamos eso con los granos de arena que hay en todas las playas del mundo, estos son una foto de un microscopio de los granos de arena, como ven, son muy diferentes, aunque los vemos muy iguales, y son 16 veces todos los granos de arena que hay en las playas del mundo. Entonces, esos datos son 16 veces más a diciembre de 2020. Entonces, ahora, pues, ya se imaginarán que los datos siguen aumentando, los granos de arena no, entonces ya habrá muchísimo más. Esos datos se representan de forma no estructurada, entonces, como videos, imágenes o páginas web, donde en esas páginas tenemos texto en lenguaje natural. Lo mismo que los artículos científicos que están en texto en lenguaje natural, los comentarios en Twitter, etcétera. Entonces, todos estos datos son no estructurados, pero también tenemos datos estructurados y se pueden representar, pues, como esos datos que tenemos en las bases de datos relacionales y demás, pero la mayoría de esos datos no están conectados. Entonces, tenemos organizaciones de la misma especie, por ejemplo, tenemos hospitales, pero los hospitales no tienen sus datos conectados o sus bases de datos conectadas. Lo mismo en las universidades y demás. Pero no solo eso, internamente, muchas veces en las organizaciones no están conectados esos datos. Entonces, tenemos información de nómina, por ejemplo, en la universidad de profesores, el profesor es empleado de la universidad, entonces está dentro de esa nómina. Luego es profesor, entonces está dentro del departamento de docencia. Luego está en otra base de datos. Cuando es investigador, entonces tenemos esos datos no conectados. ¿Qué pasa con eso? Que analizar esos datos se vuelve muy complejo, porque entonces se requiere entender el contexto de esos datos para poderlos conectar de forma adecuada y generar un conocimiento, como lo hace el cerebro humano. El cerebro humano tiene un dato que lo conecta de forma adecuada con el contexto y así crea el conocimiento. Entonces, por ejemplo, si yo digo gato, cada uno de nosotros se hace una imagen de lo que es un gato. Pero si pongo ese dato dentro de un contexto y digo no pude reparar la rueda porque no llevaba el gato en el coche, entonces muchos de ustedes quizá cambiaron esa idea de gato que tenían antes. ¿Por qué? Porque ese dato ya lo puse dentro de un contexto. Entonces el cerebro entiende que es un gato en ese contexto. Pero la máquina no entiende eso. Entonces para poder acercar ese conocimiento a la máquina y que cuando se hable de un gato en el contexto de las herramientas, la máquina lo entienda y no confunda con el gato en el contexto de los animales, pues se crearon lo que son los grafos de conocimiento. Un grafo de conocimiento es un grafo donde los nodos representan las entidades del mundo real y los arcos representan las relaciones que hay entre esas entidades. Entonces aquí podemos ver un grafo de conocimiento que viene de la página web de la Yoconda. Este grafo ha sido extraído de manera automática. Ahora les explico un poco cómo. Entonces tenemos Da Vinci pintó la Mona Lisa. La Mona Lisa está en el museo, en Louvre. Louvre está localizado en París. Pero ¿qué es Louvre? Louvre es un museo. Entonces hay un esquema que nos dice que Louvre es un museo, que París es un lugar, que Da Vinci es una persona y ese esquema es una ontología. Entonces la ontología vista desde la inteligencia artificial es una especificación explícita y formal de una conceptualización compartida. ¿Qué significa esto? Que la ontología es parte de una conceptualización, es decir, tengo una abstracción de las entidades del mundo real, es explícita porque es clara y exacta, o sea, todos sabemos que es una ciudad y una máquina puede entender este concepto de ciudad. Luego les explico cómo lo hace. Y es formal porque se debe entender, la máquina lo debe entender compartida porque se crea por un conjunto de expertos en el dominio. Entonces la ontología siempre es creada por un conjunto de expertos. Aquí voy a mostrar más adelante, pues, cómo se, cuáles son los elementos de la ontología. Entonces arrancamos con las clases o conceptos. Asimismo como en la programación orientada a objetos, nosotros abstraemos esa información y decimos que un objeto pertenece a una clase. Asimismo en las ontologías, estos conceptos son, se llaman también clases. Entonces, por ejemplo, ciudad es el concepto que abarca todas las ciudades, persona es el concepto que abarca todas las personas y así sucesivamente para todos los demás conceptos. La ontología además tiene relaciones jerárquicas. Las relaciones jerárquicas nos indican cuando un concepto está incluido dentro de otro. En este ejemplo tenemos el pintor, la pintura es una obra de arte, ¿cierto? Entonces es un concepto que es hijo del concepto obra de arte. Lo mismo, el pintor es una persona. Entonces este concepto es un hijo del concepto persona. Estos hijos también se llaman subclases. Tenemos también unas propiedades de objeto. Esas propiedades son unas relaciones semánticas. Aquí, por ejemplo, Isa no nos indica, digamos, nada más que una jerarquía. Pero si yo digo vive en, nació en, está localizado en, ya tenemos un significado. Esto es ya semántico. Entonces entramos a esas relaciones semánticas. Entonces las ontologías tienen unos axiomas. Nosotros creamos, dentro de esa ontología, creamos unos axiomas que nos presentan relaciones entre dos conceptos. Por ejemplo, el museo está localizado en alguna ciudad. La persona vive en alguna ciudad. O la pintura está pintada o es pintada por algún pintor. Esas relaciones que se crean ya con estos axiomas se representan con los arcos donde está ya la semántica de la relación. Podemos ver que una persona puede tener dos relaciones diferentes a otro, a la ciudad, ¿cierto? Porque llevan la semántica, entonces no se distinguirá o se puede distinguir que son diferentes las relaciones. Y otro detalle importante es que los arcos dentro del grafo de conocimiento, dentro de la ontología, son arcos dirigidos. Porque yo digo, la persona nació en una ciudad, no puedo decir lo contrario. O sea, no puedo decir ciudad nació en persona, ¿cierto? Entonces es importante tener en cuenta ahí la semántica de esas relaciones. La ontología, entonces, con ese conocimiento que se le crea y con esa conceptualización, genera unas relaciones adicionales. Y eso se llama inferencia. O sea, la ontología infiere conocimiento a partir del conocimiento que tiene predefinido o asumido, pues, creado por la persona. Entonces, por ejemplo, nosotros creamos esta relación nació en persona, nació en ciudad, pero no creamos esta relación que está aquí de que el pintor nació en una ciudad. Sin embargo, la ontología infiere que si el pintor es una persona, pues, entonces debe tener la relación de nació en una ciudad. Lo mismo ocurre con la pintura que es exhibida en un museo. El grafo resultante, entonces, de esta ontología es Da Vinci. Nació en Ankiat, ¿cierto? Ya tengo una ciudad específica, que esta vendría a ser ya una entidad, y vive en Ankiat. Entonces tenemos dos relaciones al mismo enlace. Tenemos que la Mona Lisa está exhibida en el Louvre, y el Louvre está localizado en París. Las ontologías trabajan bajo la suposición de mundo abierto. ¿Qué indica esto? Que si yo no tengo una relación, esto no indica que sea falsa cuando se cree, sino que simplemente todavía no tengo ningún conocimiento sobre esa relación. Finalmente, las ontologías también tienen un alto nivel de expresividad. Esto que indica que, a través de unas características que yo le creo a las relaciones, entonces se pueden crear otras relaciones automáticamente. Por ejemplo, la relación Siblinov, o sea, hermano de él, es una relación simétrica. Entonces, cuando yo creo la relación que Da Vinci es hermano de Lorenzo, el sistema, al hacer un razonamiento y una inferencia, me devuelve esta relación y me dice, si Da Vinci es hermano de Lorenzo, Lorenzo debe ser hermano de Da Vinci, porque esa es una relación simétrica. Entonces, las ontologías trabajan con esta lógica descriptiva de la matemática. Tenemos, entonces, que el lenguaje para creación de ontologías para la web, el más usado, pues es el OWL, porque tiene un alto nivel de expresividad. Entonces, podemos utilizar los operadores como AN, OR y NOT, podemos utilizar LA, la existencial, el operador universal, y además, hay otros, otras lenguajes como el RDF, el RDF esquema, que no tienen tanto nivel de expresividad, pero también son usados para crear las ontologías. Entonces, aquí el grafo de conocimiento que les mostraba antes de Da Vinci, lo tenemos aquí ya expresado en lenguaje RDF. Es importante recalcar que las entidades dentro de las ontologías tienen un identificador único. Asimismo, como las páginas web tienen un enlace y una dirección, asimismo las entidades. Entonces, por ejemplo, Da Vinci es una entidad que proviene de la Divipedia y es única esa identidad. Entonces, si yo necesito usar Da Vinci en otra ontología, debo de importar esta entidad, ¿cierto? Con esta URIO, es decir, con este identificador. Bueno, pasamos entonces a las aplicaciones de las ontologías. Una de las aplicaciones que se utiliza mucho es la clasificación de información. Aquí tenemos un ejemplo de un clasificador que lo que hace es que teniendo dos imágenes, volvemos al gato, pero este gato es diferente. Tenemos entonces el gato en el dominio de los animales, pero tenemos el gato doméstico y el gato salvaje. ¿Cómo puedo identificar que la foto es de un gato doméstico o de un gato salvaje? Si tengo una ontología que me dice cuáles son los conceptos que están relacionados con el gato salvaje, por ejemplo, un tigre, la grama, un león, un panal de abejas, un ratón, entonces podemos ver más fácilmente que si encontramos alguno de esos elementos dentro de la imagen, entonces ese gato tiene una alta probabilidad de pertenecer a un gato salvaje. Igualmente se hace con el gato doméstico que la foto del gato doméstico, pues alrededor habrán armarios, habrá posiblemente grama también, habrá cartón, habrá mesas, etc. Entonces esa es la forma en que la ontología nos ayuda a clasificar la información. También se usa para recomendador de contenidos, por ejemplo, tengo una persona que ve una película, esa película tiene un género, tiene unos actores, tiene un director y esta persona es amiga de otra persona que también ve películas del mismo género, del mismo actor. Entonces el sistema lo que hace es que teniendo en cuenta esta información, recomienda películas que cumplan con estos criterios de búsqueda, en este caso, que haga el usuario. Esto también pues lo utiliza Amazon para poder hacer la recomendación de los libros, que cuando uno busca un libro le aparecen los libros que ha comprado otras personas del mismo, de este tipo, entonces ha comprado estos otros, ¿cierto? Entonces eso, para eso usan estas ontologías. Entonces dentro de otras aplicaciones y ya un poco más de los trabajos en los que he participado, está la clasificación de artículos científicos. Resulta que los médicos, cuando van a hacer un tratamiento o van a revisar cómo funciona un medicamento o van a hacer un diagnóstico, se basan mucho en la información que ya está en artículos científicos de datos que han tomado otros médicos o investigaciones que se han hecho. Entonces para ello buscan en las publicaciones, pero ¿cómo hacen esas búsquedas? Pues las búsquedas las hacen por medio de términos, entre otras, entre otras pues está la búsqueda por términos. Entonces, por ejemplo, si los médicos requieren buscar el tema de respiración artificial para tratamiento de urgencias, el resultado que le va a devolver esa búsqueda será respiración artificial que está aquí en esta categoría y en esta otra. Pero ¿qué ocurre? Que la respiración artificial de esta categoría no es el tratamiento de urgencias, sino solamente manejo de la vía aérea y es terapéutica, ¿cierto? Entonces no es el manejo de urgencias, mientras que esta otra sí es el manejo de urgencias. Aquí está tratamiento de urgencias, resucitación, respiración artificial. Entonces, si hacen una búsqueda por términos, lo que van a obtener es mucha información que no es relevante para su búsqueda específica y para su necesidad específica. Esto se puede solucionar por medio de ontologías. Si tenemos ese conjunto de artículos, un gran conjunto de artículos, para el ejemplo voy a utilizar el cáncer gástrico. Entonces, partiendo de un conjunto de artículos de cáncer gástrico en este caso, si seleccionamos ontologías biomédicas relacionadas con ese tema, entonces, por ejemplo, tengo la ontología del cáncer y tengo la ontología de términos clínicos. Como pueden ver, las entidades de la ontología son 165.000, es decir, cada uno de estos conceptos que les mencioné ahora son 165.000 y en el SNOMED-CT, que es la ontología de términos clínicos, hay más de 360.000 conceptos. Entonces, tenemos todas estas dos ontologías para el ejemplo, pero el trabajo se está haciendo con más ontologías. Y partiendo de ellas, entonces, cogemos el artículo y hacemos un etiquetado. Pero ese etiquetado no lo hacemos por el texto, sino por el concepto. Entonces, tenemos el texto gástric, fue anotado o etiquetado con estómac y gástric. Entonces, se puede ver que estómac no aparece acá en el texto, pero sí aparece en la ontología. Entonces, por eso se hace esa anotación. Cáncer fue anotado con el concepto malignan neoplasm. Caos fue anotado con etiology. Entonces, se puede ver que el texto que aparece en el artículo, que es este, se anota, pero con conceptos, con términos que aquí obviamente no son el mismo. Y se logra ver que el 129 de los términos que se anotaron solamente en el abstract, porque en este momento estamos haciendo un ejemplo solo con el abstract del artículo, están relacionados con la ontología del cáncer. Mientras que con la ontología de los procedimientos clínicos, solamente fueron cuatro artículos y cuatro textos y 54 en ambas. Entonces, esto nos demuestra que este artículo está más relacionado con la enfermedad como tal y no tanto con los procedimientos clínicos que se hacen, pues, para solucionarla o para resolver la enfermedad. Entonces, ¿cómo se hace esto dentro de la ontología? Entonces, aquí tenemos el concepto neoplasma y especial category. Ese concepto es padre del concepto malignan neoplasm, pero este malignan neoplasm tiene un conjunto de sinónimos que, por lo que ven, es bastante amplio. Y dentro de esos sinónimos está cáncer. Entonces, todos los artículos que tengan un texto que haga match con alguno de estos términos que aparecen aquí dentro de los sinónimos serán anotados con este concepto que ya es un concepto más científico y más técnico a nivel médico. Entonces, esta es una estrategia para poder hacer esa anotación y que la información que nos devuelva sí esté más relacionada con lo que nosotros necesitamos al hacer una búsqueda. Luego, tenemos otra aplicación que es la interoperabilidad semántica. La interoperabilidad semántica es la capacidad de los sistemas informáticos para intercambiar datos con un significado inequívoco y compartido. Entonces, cómo podemos poner a conversar diferentes bases de datos que de alguna manera tienen información similar o tienen información del mismo contexto o del mismo dominio, pero que se expresan diferente en tanto en el diagrama como en los usos. Entonces, en medicina, pues es muy importante tener unos modelos conceptuales compartidos y hay algo que es también importante tener en cuenta y es que debido a que la medicina debe ser tan exacta. Entonces, es por ello que en medicina se han creado muchísimas ontologías porque digamos que estandariza todos esos términos que se manejan y los convierte en algo que se puede diferenciar entre los diferentes tratamientos, los diagnósticos o demás y en diferentes hospitales, por ejemplo, por poner algo más directo. Entonces, por ejemplo, esos modelos para los sistemas de historia clínica electrónica o para los sistemas de soporte a las decisiones clínicas son muy importantes. Aquí, por ejemplo, tenemos un sistema que es una historia clínica. Entonces, ¿cómo registran en diferentes sitios la historia clínica de un paciente? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que el dato ingresado solamente es corazón sospechoso de causada por enfermedad cardíaca. Entonces, vemos que esta información no tiene nada que ver con esta información, ¿cierto? Son muy diferentes la forma en que se registran estas informaciones. ¿Qué pasa? Que si no se tiene una ontología, pues esta información en ningún momento se va a poder conectar. Sin embargo, si tenemos esos datos que se ingresan, como hablábamos ahorita del grafo de conocimiento de la Mona Lisa, entonces tenemos aquí ya las entidades del mundo real. Tom Smith tiene un primer nombre Tom, tiene una fecha de nacimiento, sufrió de un ataque al corazón, pero además tenemos los conceptos de la ontología. Entonces, decimos que un ataque al corazón es una enfermedad del corazón, esta enfermedad del corazón es una enfermedad y que además esa enfermedad es sufrida por un paciente, etc. Entonces, tenemos estos conceptos nos están ya relacionando con estos datos que tendríamos y independientemente de cómo se ingresen dentro de esa historia clínica, pues estaremos hablando de esta misma conceptualización. Entonces, aquí podemos ver que si tenemos por debajo una ontología, en este caso pues para el ejemplo seleccioné la SNOMED-CT, esa enfermedad aparece acá, enfermedad del corazón sistémica y tenemos muchos otros conceptos que se relacionan con esa enfermedad. Entonces, además de tener unas historias clínicas que pueden interoperar, tenemos también un conocimiento adicional sobre eso que le está ocurriendo a ese paciente y eso es lo que permite trabajar con esos sistemas de aprendizaje en salud. Entonces, se tiene la historia clínica electrónica, se tiene la información de las ontologías que se extrae de lo poco que se ingresó, digamos, aquí en la historia, se tiene esa extracción de información de las ontologías, ahí ya con esa información se tienen datos para poder hacer análisis de publicaciones y de resultados como lo veíamos en el primer ejemplo y eso nos genera un conocimiento que apoya a la toma de decisiones en la parte médica y pues el objetivo es llegar a unos tratamientos más personalizados para los pacientes. Entonces, esto es un ciclo en el que los sistemas de salud pues van aprendiendo de ese conocimiento que se va teniendo en las ontologías y de los resultados que se obtienen pues con los diferentes pacientes. Otra de las aplicaciones es, por ejemplo, las aplicaciones para los sistemas de información de investigación. En la investigación pues se tienen muchísimos conceptos, en este caso por ejemplo tenemos la persona que es investigador, si hablamos de una universidad pues hablamos de un profesor que tiene unos proyectos, trabaja en una organización, tiene patentes, tiene algunos productos, esos proyectos pues generan algunas publicaciones, bueno y todos estos conceptos que se tienen alrededor de la investigación en Europa pues se creó un marco común con un formato para la investigación pero eso fue hace más de 15 años que se tiene este primer ejercicio como para ir pudiendo poner a conversar esas diferentes bases de datos pero actualmente entonces con base en estos formatos pues se crean ya y se están creando los sistemas de información tipo CRIS que son los sistemas de información de investigación pues actuales a la fecha. entonces esos sistemas lo que buscan es conectar esa información para poder sacar algunas conclusiones, para la toma de decisiones, para la financiación, para mirar qué investigaciones se están haciendo, en qué determinados temas y poder por ejemplo poner a colaborar diferentes grupos de investigación, de diferentes universidades, países y demás, el objetivo pues es poder conectar esa información y que todos estemos hablando en los mismos términos, entonces para ello pues se tienen nuevamente por debajo las ontologías, esta es una de las ontologías que más se está trabajando con estos sistemas y contiene organización, revistas, persona, enseñanza, etcétera, todas estas conceptos que como los pueden ver aparecen por acá, entonces tenemos el dato, tenemos presentación, tenemos evento, tenemos persona, organización, entre otros, esta es una mínima parte pues de una foto pequeña de la ontología, pero claro que en todos estos punticos son signos más que si yo los presiono pues abriría todo el resto de la ontología. Entonces así para verlo un poquito más concreto, entonces tenemos la persona, la persona tiene un rol de profesor, con ese rol de profesor realiza cursos y esos cursos tienen algunas áreas de tratamiento, ¿cierto? Aquí vemos por ejemplo que hay otro término que es, aquí dice ese cost concept, eso significa que concepto viene de esta ontología, ese cost y no es propia de vivo. Como les dije antes, las ontologías tienen un identificador único, entonces es por ello que cuando yo voy a usar un concepto que ya fue definido en otra ontología, debo de llamarlo desde esa ontología y no crearlo nuevamente. Lo mismo acá por ejemplo, persona, persona viene de la ontología FOAF, que es la ontología de Facebook, entonces esa ontología ya definió el concepto persona, entonces se debe llamar desde ahí. También tengo este ejemplo del modelo de asesorías, entonces tenemos una relación de asesoría que es entre un asesor y un asesorado, ¿cierto? Una persona que es asesorada, esta persona, este asesorado es una persona, entonces esta viene de la ontología vivo, pero esta viene de la antología FOAF. Y el objetivo pues de esa relación de asesorar es poder llegar como a un grado académico, que ese estudiante llegue a un grado académico. Entonces estos son dos pequeños ejemplos de conceptos dentro de la ontología de vivo. Bueno, como les comenté, las ontologías son creadas por expertos y por consensos, entonces existen muchísimas ontologías públicas, dentro de ellas está este repositorio, que es el LinkedIn Open Data Cloud, que es la nube de datos abiertos enlazados y contiene pues más de 1.300 ontologías. Esas ontologías, aquí los colores indican el área de la ontología, por ejemplo, geografía, entonces tenemos todas estas, tenemos como pueden ver, ciencias de la salud tienen muchísimas ontologías, cada puntico de estos es una, y redes sociales están las grises y así sucesivamente, pues uno puede entrar y consultarlas, verificar, buscar la que uno necesita y utilizarla. Está también el Knowledge Academic Graph de Microsoft, que es un grafo de conocimiento que contiene 238 millones de artículos científicos, que son todos los artículos que están almacenados en Microsoft y contiene toda la información de citaciones, de las instituciones, de los autores y demás. Este va a quedar ahora obsoleto en diciembre, realmente va a salir, pero ya se están creando, otras empresas se están creando estos grafos para que no se pierda pues como toda esta información que es muy importante. Luego también tenemos el Bioportal, el Bioportal es un repositorio de ontologías biomédicas donde se tienen ontologías de muchísimas, en muchísimos dominios, por ejemplo, genes, proteínas, fármacos, términos clínicos, enfermedades, etcétera, entonces se tienen muchas ontologías, más de mil ontologías, y cada una como vieron ahora en el ejemplo de SNOMED y la ontología del cáncer pues con más de 100.000 términos. Hay algunas que son más pequeñas que tienen menos términos, pero en general pues tienen bastantes términos, depende mucho de si yo voy a hablar de un dominio muy específico o de un dominio muy amplio. El dominio del cáncer es un dominio muy amplio, pero por ejemplo, el dominio de una enfermedad específica pues es un dominio mucho más pequeño, entonces depende un poco del tamaño del dominio. Y ontologías de redes sociales, entonces tenemos FOAF que es, digamos, una de las más grandes y más conocida porque es la ontología de Facebook, en esa ontología pues se definieron los conceptos persona, organización, gustos, etcétera, todo lo que tiene que ver con lo que ocurre dentro de Facebook. También está el LinkedIn Ontology, la ontología de LinkedIn, está el Knowledge, Google Graph, que es la ontología de Google, etcétera. Y bueno, si buscamos pues vamos a encontrar miles de ontologías. Muchas veces al hacer las búsquedas se encuentra grafo de conocimiento, entonces se encuentra el grafo de conocimiento, pero cuando ya se entra un poco más a fondo del tema, uno encuentra que ese grafo de conocimiento fue creado de manera automática con una base o con un esquema base que es la ontología. Entonces, pueden, digamos, por curiosidad consultar un poco y encontrarán bastantes grafos de conocimiento y ontologías. Bueno, finalmente entonces les voy a hablar un poco sobre la evaluación de las ontologías. Específicamente voy a hablar sobre OCOER, que fue el trabajo que hice durante mi tesis doctoral. OCOER es una, digamos, intenta ser un estándar para evaluar ontologías. Está basado en Square, que es el ISO 25000-2005, que es el estándar de calidad para evaluación de software. Entonces, partiendo de ese estándar y teniendo en cuenta pues que las ontologías tienen algunas componentes similares al software, entonces se hizo como ese match y esa combinación entre ese estándar y la evaluación de la ontología. El estándar ISO contiene cinco divisiones. Entonces, tiene la división para el modelo de calidad, la división para la medición, la división para la evaluación de la calidad, la división para los requisitos de calidad y finalmente la división de gestión de calidad. Dentro de esas divisiones, una de ellas que es la que define todos los características y subcaracterísticas de calidad es la división del modelo de calidad. Entonces, en ese modelo se tienen ocho características que son adecuación funcional, eficiencia en desempeño, compatibilidad, bueno, entre otras, portabilidad y 33 subcaracterísticas. Esas subcaracterísticas pues corresponden a cada característica como mido esa característica de adecuación funcional en un software. Entonces, la mido a través de la corrección funcional, a través de la pertinencia. Entonces, este es el estándar que nos indica estas características y subcaracterísticas. Con base en él, entonces, se creó el modelo OQWER de evaluación de ontologías. En OQWER hay tres componentes, tres de estas divisiones que serían la del modelo de calidad, en la que se incluyen las características y las subcaracterísticas. La medición de calidad, en la que se incluyen medidas, bases y derivadas. Y la evaluación de calidad, en la que se incluyen una escala para definir si esa característica o si esa métrica es aceptable, es mínimamente aceptable o excede los requerimientos. Es decir, que está muy bien y cumple perfectamente con lo que se requiere. Entonces, del modelo de calidad, tenemos nueve características. Como vieron antes, había ocho características en el estándar de software. ¿Qué ocurre? Que para las ontologías es esencial tener una característica sobre la estructura de la ontología, cómo está definida esa estructura de la ontología. Y por ello, entonces, en este modelo incluimos la estructura. Y hay cuarenta y cuatro subcaracterísticas en el estándar, había menos, pero existen características específicas de la ontología que no se pueden medir con el estándar de software. Entonces, por ello, tenemos incluidas más características. Las métricas de calidad, entonces, lo que hacen es medir esas características y subcaracterísticas. Entonces, dentro de las que se calcularon, pues, están algunas que fueron adaptadas de la programación orientada a objetos, como el conteo ponderado de métodos. Entonces, aquí está, pues, ya esto es un poquito más técnico. Está la fórmula para calcular ese conteo. Está la profundidad del árbol. Este es un poco más sencillo de explicar y es cómo desde el nodo principal que tenemos, cuantos niveles hay hasta llegar a las hojas del árbol, ¿cierto? Entonces, esto nos indica, nos indicaría esa profundidad del árbol. También tenemos el número de ancestros de clases. Este está relacionado con cuántos padres tienen una clase. ¿Por qué? Porque, como les mencionaba ahorita, en la composición de la ontología, la ontología puede tener un hijo, pero ese hijo puede ser, tener varios padres, no necesariamente uno solo. ¿Por qué? Porque comparte propiedades y características de varias clases. Entonces, puede tener más de un ancestro. También esa medida de ancestro se puede ver desde todos los ancestros, no solo los padres, sino los abuelos, los bisabuelos y tatarabuelos, hablando, pues, ya directamente en algo más concreto. Y adicionalmente tenemos el acoplamiento. El acoplamiento es qué tan conectados están esos nodos dentro de ese grafo. Aparte de estas métricas, pues, hay otras más, pero para no extenderme mucho, no voy a explicar las otras. Voy a mostrar otras, y son las métricas que están más relacionadas con las ontologías. Entonces, hay algunas que fueron adaptadas de la comunidad de ontologías, otras que fueron propias y creadas, pues, desde el trabajo que se hizo. Y dentro de estas adaptadas está la riqueza de las relaciones. Recuerden que hablábamos de que había relaciones jerárquicas, pero también había unas relaciones que eran las relaciones semánticas. Entonces, ¿qué tantas relaciones semánticas hay? ¿Qué tantas se usan? Porque, como les mostré, había unas propiedades que se definían, pero hay propiedades que se crean en la ontología, pero muchas veces no se usan dentro de esos axiomas que se crean. Entonces, ¿qué tan ricas son esas relaciones de esa ontología? Lo mismo también, riqueza de atributos, promedio de relaciones por clase. Entonces, ¿cuántas clases hay en promedio? ¿Cuántas relaciones? Si tengo una clase que se relaciona con 15, si tengo otra clase que se relaciona con 80. O sea, ¿cómo son esas relaciones y cómo están distribuidas esas relaciones a lo largo de la ontología? Y riqueza, pues, de las anotaciones. Adicionalmente a esto, tenemos una escala en la que se le dan valores de 1 a 5 a cada una de esas métricas. Pero cada métrica, como pueden ver aquí, tienen unos valores diferentes. Hay algunas que inician en 1 con mayor valor que 8, otras 15, otras 12. Estos fueron estudios que se hicieron para poder identificar qué tan buenas serían las métricas de acuerdo a los valores que tomaban. Y hay otros que se trabajan con porcentajes. Luego, para poder combinar estas métricas, pues, tenemos que hacer una normalización. Finalmente, entonces, una métrica debe estar asociada como mínimo a una característica o una subcaracterística, pero además puede estar asociada a varias subcaracterísticas. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de las subcaracterísticas. Entonces, tenemos reusabilidad, por ejemplo. Reusabilidad se calcula a través de estas 7 métricas, pero, 6, pero tenemos esta con un valor menos. Este valor menos indica que mientras mayor sea, no cuento, menor será la reusabilidad, ¿cierto? Entonces, aporta de manera inversa a la reusabilidad. Y los que están en positivo es que aportan de manera directa. Bueno, entonces, aquí como un resumen de lo que es el método de evaluación. Entonces, si tenemos un requerimiento, por ejemplo, herencia múltiple de tipos complejos, y tenemos un modelo de calidad que debería evaluar ese requerimiento. Entonces, en el modelo de calidad tendríamos la característica, en este caso, la característica estructural sería la que evalúa ese requerimiento. Tenemos las subcaracterísticas que ayudan a evaluarlo. Entonces, las subcaracterísticas estarían tangles y formal relations sub porque ayudan a evaluarlo. Y a partir de esas subcaracterísticas tenemos que pensar cómo se evalúan esas subcaracterísticas. Como pueden ver aquí, es simplemente algo cualitativo, pero aquí ya pasamos a la fórmula que nos permite calcular el resultado cuantitativo de esas subcaracterísticas. ¿Cómo lo permite? Pues a través de estas métricas primitivas, que son las métricas directas que se obtienen de la ontología. Entonces, número de clases, número de anotaciones y de propiedades. Finalmente, con estos valores, pues ya teniendo el resultado, miramos en la escala donde quedó el valor. En este caso, RR-onto quedó en 3, TM-onto quedó en 5 y al hacer un promedio de ello, nos queda la evaluación global de la ontología en 4. Ese 4 es un 4 para este requisito específico. ¿Por qué? Porque la OCUER lo que permite es identificar fortalezas y debilidades de un conjunto de ontología. Realmente no es conveniente usar OCUER para tener una evaluación global o un valor global. Entonces, esa ontología es 5, esta es 4, esta es 3, porque eso realmente no me dice mucho. Mientras que el poder tener esas características nos permite identificar fortalezas y debilidades. Aquí, por ejemplo, en este estudio que hicimos, tenemos 11 ontologías de unidades de medidas que se evalúan con el método y aquí tenemos cada una de las características, qué valor tomó. Como podemos ver, casi todas tienen buenos valores, pero esta CUT tiene un valor muy bajo en la estructura. Entonces, esto nos permite hacer un análisis de ventajas y desventajas. Entonces, por ejemplo, Workbook no es muy útil para construir otras ontologías. ¿Por qué? Porque tiene baja reutilización. Entonces, si nosotros queremos conseguir una ontología, pero necesitamos a partir de ella construir otras o reutilizar su conocimiento, no sería conveniente utilizar esta ontología. Sin embargo, si yo sé que mi sistema tiene que estar cambiando, yo debo de cambiar la ontología porque mi sistema es muy dinámico, entonces, sí me conviene utilizar esta ontología porque los componentes pueden ser modificados con mínimo efecto sobre el resto de la ontología. Igualmente, cuando trabajamos, por ejemplo, con UCUM, si yo tengo que usarla para construir otras ontologías, esta sí me sirve para construir otras ontologías porque tiene un alto nivel de reutilización. Asimismo, hacemos análisis para las demás. Entonces, por ejemplo, aquí si yo tengo necesidad de una ontología, pero sé que voy a estar cambiando de ambiente de desarrollo, entonces, ¿cuál utilizo? Utilizo GISTUM, que es una ontología que es muy adaptable a esos diferentes ambientes. El método CUER, además de servir para evaluar las ontologías, también sirve para identificar cómo están evolucionando las ontologías. Hay una cosa importante y es que la ontología se crea una primera versión, pero al pasar el tiempo es importante verificar y cambiar y muchas veces cambia. Por ejemplo, la ontología de COVID en 2020, por ejemplo, se crearon ontologías sobre COVID y en ese momento lo más importante era buscar el diagnóstico, mirar qué órganos afectaba la enfermedad, cuáles eran los tratamientos y a partir del 2021 se empezó a mirar todo el tema de las vacunas. Entonces, esa ontología tiene que evolucionar para poder que siga siendo útil y, por lo tanto, a esa ontología se le empezaron a ingresar todos los conceptos relacionados con la vacunación y las otras, digamos, enfermedades que se estaban detectando alrededor del COVID, alrededor de la enfermedad, alrededor de la vacuna y demás. Entonces, esa evolución se representa en las ontologías como versiones. Normalmente se dejan las versiones de las ontologías, se dejan públicas para que se pueda trabajar sobre ellas porque quizá alguien no necesita esa última versión sino que quiere mirar sobre las anteriores. Entonces, para evaluar esa evolución, entonces cogimos un conjunto de versiones de una ontología, seleccionamos los criterios con los que se íbamos a comparar, dentro de ellos pues teníamos el framework de O'Quare y a partir de los resultados de esos criterios pues se hizo un análisis de diferencias. Esto nos permitió además identificar la madurez de la ontología. Ahorita les explico un poco más sobre eso. Entonces, los resultados, por ejemplo, tenemos que aquí en estas primeras versiones hay una constante pero en la versión entre la 4 y la 6 hay cambios fuertes que nos muestran que esa ontología tenía menos relaciones o tenía menos propiedades o la distribución de padres dentro de la ontología cambió y eso se debe pues a que se crearon nuevos conceptos y digamos que se vieron que habían relaciones que se deberían de cambiar y modificar. Entonces, es por ello que se muestran esos cambios. Dentro de las subcaracterísticas se ve que las primeras versiones de la ontología se tenían variaciones, entonces aquí se ven varias variaciones pero de las 5 en adelante o 6 ya había una constante. Como resultado entonces vemos que la operabilidad, compatibilidad, mantenibilidad y transferibilidad pasaron de un nivel 3 a 4 en la escala, es decir que aumentaron y en estructura pues se disminuyeron algunas relaciones. Entonces, el entrelazamiento bajó, la cohesión cambió entre dos versiones y el soporte para relaciones formales también cambió de las 4 a las 5 y de las 9 a las 10. Entonces, en general la ontología tuvo una puntuación de 3,88 que se acerca mucho al 4 por lo que es una buena ontología, se creó digamos con los principios, buenos principios de desarrollo y finalmente podemos ver que la ontología inició en una etapa de refinación porque inició ya con buenos valores y evolucionó a optimizada y madura. Al final la ontología en su última versión ya estaba madura y esto se puede ver por la estabilidad alrededor del resto del tiempo. Bueno, finalmente pues existe un servicio para medición de ontologías, un servicio REST en el que se puede calcular las métricas que están pues en Ocual. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias por la atención y quedo pendiente entonces de las preguntas. Muchísimas gracias Astrid por el seminario. Bueno, pues nada, se abre el turno de preguntas. Adelante quien quiera, utilizando la opción de levantar la mano o el chat. Gracias. Adelante Manu. Bueno, a ver, pues nada, simplemente comentar a la presentación Astrid y nada, tengo varias preguntas, ¿no? Rompo un poco yo el hielo para ver si alguien se anima. Pero bueno, algunas preguntas te las hago de una en una y responde si quieres y son más bien inquietudes, ¿no? La primera que lanzo es, bueno, en el seno o en el contexto de estos seminarios, ¿no? Pues bueno, estamos en un centro de investigación operativa y bueno, estamos trabajando personal de diferentes áreas, ¿no? Como la estadística, la informática, las matemáticas. Entonces te lanzo esta pregunta también con el fin de, bueno, de cómo podrían ayudar estas áreas, repito, estadística, matemática, informática, investigación operativa. ¿Cómo crees tú que estas áreas podrían contribuir al mundo de la ontología o a algunos de los trabajos que has presentado en la parte 2 de la presentación? Y también lanzo la pregunta también al público, ¿no? O a las personas que están escuchando. ¿Cómo podrían ayudar las ontologías a estas áreas y cómo podrían ayudar estas áreas a la ontología? Te la dejo ahí, Astrid, para ti. Bueno, en general, como les mostré, pues las ontologías se usan y se pueden usar en cualquier área. O sea, dentro pues de la matemáticas y dentro de estas áreas de la informática, pues todo ese apoyo al machine learning, ¿cierto? Como les mostré en el ejemplo de los gatos, ese fue un estudio que se hizo de una clasificación por medio de machine learning. Entonces, teniendo esas ontologías, pues se puede, digamos, concentrar más en esa clasificación más exacta. Hay, digamos, comunicación bidireccional, tanto desde ontologías hacia las áreas como de las áreas hacia la ontología. Entonces, desde las diferentes áreas, pues dependiendo de las necesidades de información y las necesidades de conocimiento, pues crear las ontologías para el problema específico. Son miles los problemas que se podrían solucionar a través de ontologías. Es como pensar en tener qué problema me puede solucionar el tener todos mis datos conectados. Entonces, si existe un problema en el que yo necesito conectar mis datos y tener también un conocimiento, conocimiento y generar conocimiento desde esos datos conectados, ya la solución es una ontología. Entonces, en cualquier área. Vale, también, bueno, desde el punto de vista, he visto también que tenía ahí, bueno, métodos con bastantes cálculos, sobre todo el final, la parte 3. Entonces, nada, lanzar aquí, dejar también la mano tendida por si alguien, alguna persona, ¿no?, de, pues bueno, que esté trabajando con estadística, matemáticas, informática, quiere o le apetece ayudarte en alguno de esos campos, pues bueno, que se pongan luego en contacto contigo a través del email. Ahora lo dejas en el, bueno, está aquí, está aquí la presentación. A través del email, o sea, que, 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 que interactuéis. Es decir, si encontráis algún punto que diga, oye, yo puedo ayudar o, o yo necesito ayuda, ¿no?, la estrictura no la transmitas y también los que están escuchando no la transmitan, o bien directamente le escriban a Asti. Y por último, a ver, eh, Alejandro. Una pregunta. Bueno, está levantando la mano, no sé. Sí, ahora, ahora se lo, le cedemos la palabra. Sí, va a ser bueno con mano para que pudiese acabar. La URL, solamente la URL del servicio. Al final has puesto que estaba el servicio disponible, pero no estaba la URL. Si la tienes por ahí, pues si la pones ahora en el chat, incluso, pues todos los que estamos asistiendo la pueden consultar. Y simplemente por si alguien quisiese, creo que, bueno, está la herramienta ahí. Imagino que podrán probarla y podrán ejecutarla en el caso de necesitarla. Entonces, simplemente eso, poner la URL del servicio que no puede ser útil. Por mí ya asisto, te cebo la palabra. Pues adelante, Alejandro. Hola, buenas. Soy Alejandro y más o menos entiendo... Se te oye poco, Alejandro. ¿Sí? Ah, que... ¿Me escucháis? Sí, un poquito más o menos. Ah, vale. Nada, que está... Bueno, esto, lo que me ha recordado mucho este estudio, o sea, este trabajo a los meta-análisis que se hacen en... En la rama de la sanidad, ¿no? Entonces, puede ser que esto se pueda aplicar antes de hacer un meta-análisis para ver el concepto que se está estudiando. No sé si tiene ya algo como que esté revisado ya en bastantes libros, o no sé, alguna medición que sepas a priori cómo de robusto es el concepto. No sé si... Con los meta-análisis te refieres como a esas búsquedas por, digamos, como por marcos teóricos, o sea, búsqueda de sistemática. Exacto, sí, claro. Es que la revisión, al final, al principio de un meta-análisis tienes que hacer una revisión de todos los conceptos que tienes, que vas a estudiar, ¿no? Sobre todo te concentras en uno, pero claro, intervienen muchos otros. Y esto no sé si se puede aplicar o se ha aplicado alguna vez anteriormente. Bueno, nosotros estábamos incluso empezando en este proceso porque justamente el poder evaluar las ontologías, el poder revisar las ontologías, ya te están dando información de esos conceptos. Entonces, cuando se hace esa selección para los meta-análisis, pues hay dos formas. O sea, podías, digamos, coger todas esas ontologías que están relacionadas con el tema y hacer una selección inicial de esas ontologías y con esas ontologías ya hacer automáticamente la clasificación. Y eso te va a devolver, pues, muchísimos artículos, que es lo que ocurre normalmente, te devuelven muchos artículos, pero más conectados con la información que se requiere. Entonces, una, digamos, una estrategia y creo que alguna vez sí un trabajo que sí están haciendo ya con ontologías para hacer esos meta-análisis. Entonces, es partir de un conjunto de artículos con una preselección de las ontologías. Esa preselección sí debe ser manual, pero no se requiere, pues, evaluar toda la ontología completa, sino que se pueden mirar los conceptos más generales y cómo esos conceptos sí están dentro del dominio que se requiere analizar. Entonces, partiendo de eso, se puede hacer, digamos, ese meta-análisis. Entonces, sí se utilizan para ontologías, perdón, para esos meta-análisis. Vale, vale, pues, muchísimas gracias. Como está. Pues, bueno, viendo que no hay más preguntas, muchísimas gracias Astrid por tu seminario. Esperamos verte por aquí, como dice Manu, pronto. Así que nada, muchísimas gracias por todo y gracias a todos los participantes que habéis asistido. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.